... Comenzamos un día más el tiempo del deporte ya a las puertas de un fin de semana... ...en el que el baloncesto no descansa... ...el miércoles había partido en El Pazo... ...y el domingo hay jornada en la Leporo... ...alco le toca viajar... ...enfrentarse al básquet coruña... ...en el último derbi de la temporada. El club por ese baloncesto busca el domingo... ...la que sería su sexta victoria consecutiva... ...lo intentará en el último derbi de la temporada... ...todavía con el regusto inmejorable del último contra el Brogán... ...los surensanos buscarán a coruña nivelar el balance de victorias... ...en unos partidos de rivalidad siempre imprevisibles. A esa capacidad de sorpresa se deben de agarrar los surensanos... ...para nivelar la balanza de un partido... ...en el que su rival es claramente favorito. El básquet coruña tiene todos los ingredientes necesarios... ...para firmar una temporada brillante... ...tiene plantilla y tiene entrenador... ...para aspirar a lo máximo en la recta final de la temporada. En la ida los herculinos ganaron en el Pazo... ...en un partido muy igualado... ...ahora el Copa intentará responder con un triunfo... ...pero acercaría ya a la zona media de la clasificación. No hay bajas en un equipo orensano... ...cada vez con más confianza y nivel... ...para seguir sumando triunfos... ...que le permitan sellar cuanto antes la permanencia en Aleporo. Los socios del club orense baloncesto que quieran ir a ese partido... ...simplemente tienen que llamar a las oficinas del club orense baloncesto... ...y hasta que se agoten las 100 invitaciones disponibles... ...pueden retirar la suya de forma gratuita. Un partido para los que no vayan a Coruña... ...haber el partido de Arreazor... ...que podrán ver en directo en esta casa, en Teremiño... ...como decíamos, el domingo a las 5 y media de la tarde... ...el básquet coruña contra el río urense termal. Hablamos de fútbol de la tercera división... ...ahí tenemos como siempre cuatro equipos orensanos... ...uno de ellos el barco... ...intenta consolidarse en zona de ascenso. El barco dejó la jornada pasada a 10 puntos al Choco... ...esta semana puede dejar a 6 al Silva... ...es el momento de ir haciendo la criba... ...en la pelea por la fase de ascenso a la segunda división B... ...y el barco está haciendo bien los deberes. En Calabagueiro reciben a un rival... ...que poco a poco ha ido perdiendo pegada... ...con el paso de las jornadas... ...pero todavía aspira a acabar entre los cuatro primeros. No es el barco el único urensano que juega en casa... ...el Barbadas no está para exquisiteces... ...en la pelea por la permanencia... ...intentará dar la sorpresa ante el Boiro... ...para dejar de nuevo las cuatro últimas posiciones. Además, completan la jornada... ...el Bergantiños, ourense club de fútbol... ...y el Arosa a 20. Y si bajamos de categoría a la preferente autonómica... ...el Bande tiene el partido más interesante de la jornada... ...este fin de semana en Ourense... ...se enfrenta al Estradense, al líder de la categoría. Bande Estradense es sin duda... ...el partido de la jornada en la preferente autonómica. Dos candidatos al ascenso... ...en una cita de la que estarán pendientes... ...además, todos los rivales directos. Los de Iván González son siempre fiables en su campo... ...pero tienen las bajas de Fiuza y Álex Gómez. Enfrente, el líder de la categoría... ...ya con cinco puntos de ventaja. Para los urensanos, el partido vale doble... ...además de recortar tres puntos... ...le metería el Averás... ...tras ganar el partido de ida. Los pontevedreses llegan a Outeiro... ...sin Borja Miguez, sin Carvalla y sin Pillon. En esa preferente autonómica, además, hay un derbi. El Ribeiro y el Nogueira son último contra penúltimo. Al menos intentarán acabar la temporada... ...fuera de esa última posición. Es el objetivo que tienen dos equipos urensanos... ...que están virtualmente descendidos. Y mientras, la Unión Deportiva Urense... ...afronta una salida complicada a Caselas... ...más que por la entidad del rival... ...porque afronta el partido con un montón de bajas importantes. Con fútbol despedimos los deportes por hoy... ...todo lo que genera el Deportivo Urenseano... ...se lo contamos aquí el lunes, en Más Deportes. Que pasen un muy buen fin de semana. Adiós.